No nada más cuando se gana es cuando se juega bien. Hoy se jugó bastante bien al fútbol y no se ganó. Entonces yo creo que ahí no puedes decirme esa cosa. Creo que hoy no se gana de visitantes, sí, me la tengo que comer porque no se gana de visitante, pero no se juega mal de visitante. Se juega bien y la prueba está que tratamos de proponer el partido contra un técnico que sabe mucho de fútbol, contra una institución que es muy respetable y que tiene grandes jugadores y creo que hicimos un muy buen partido. La diferencia es que ellos lo reflejaron en el marcador y yo no. Sí, claro, yo creo que perder los clásicos a nadie nos gusta. Yo la verdad sí voy un poco frustrado por el marcador, no por cómo juega el equipo. Es una diferencia muy grande. Muy frustrado por el marcador, pero con mi equipo me voy muy satisfecho, muy contento porque hicieron un planteamiento, perdón, siguieron el plan de trabajo del planteamiento que hicimos. Hablamos que le gustó el planteamiento que hice, que somos atrevidos, que lo mismo que le estoy diciendo ahora, yo no estoy escondiendo nada, yo creo que todo el mundo lo ve, inclusive él que es un gran conocedor de fútbol, lo ve así, me lo dijo, se lo agradezco bastante porque él es alguien que sabe mucho de fútbol y creo que yo estoy muy orgulloso de mi equipo porque los dos chicos, la verdad, hicieron un muy buen partido tanto para defender como para atacar. Lamentablemente tuvimos esas desatenciones esos primeros ocho minutos y bueno, América al marcar los goles se lleva justamente el resultado.